Así que arriba, arriba quiero ver el cielo, yo quiero conocer Arriba, arriba quiero ver el cielo, yo quiero conocer Porque yo sé que tú me vas a llevar sin escala un paraíso real Tu amor, cariño es sagrado pa' mí, no me lo quites que me amargo sin ti Arriba, arriba y cerca de ti, llévame alto, no me dejes aquí El cielo es gris y tú te vas por ahí, el cielo es azul si me llevas a mí Así que arriba, arriba quiero ver el cielo, yo quiero conocer Arriba, arriba quiero ver el cielo, yo quiero conocer ¿Por qué lo que me das morena hace algo difícil de encontrar? No solo me das alegría, pero también un poco de mal Porque la vida no es solo un color, no es solo amar Que llora un poquito pa' aprender a gozar Arriba, arriba y cerca de ti, llévame alto, no me dejes aquí El cielo es gris y tú te vas por ahí, el cielo es azul si me llevas a mí Así que arriba, arriba quiero ver el cielo, yo quiero conocer Arriba, arriba quiero ver el cielo, yo quiero conocer Arriba, arriba y cerca de ti, llévame alto, no me dejes aquí Arriba, arriba y cerca de ti, llévame alto, no me dejes aquí Arriba quiero ver, el cielo yo quiero conocer Arriba, arriba quiero ver, el cielo yo quiero conocer